Desde el primer momento en que te vi, supe que eras para mí Con tu sonrisa iluminaste mi vida, y desde entonces eres mi guía Cada paso que doy lo doy hacia ti, no hay barreras que nos puedan dividir Eres el sueño del que no quiero despertar, quiero a tu lado siempre caminar Cerca de ti mi amor, quiero estar cada día, cada noche Sin duda eres la luz que ilumina mi andar Cerca de ti mi amor, cerca de ti no quiero despertar En cada beso tuyo encuentro mi hogar Tus abrazos son mi refugio y mi paz, contigo el tiempo se vuelve eterno Nuestro amor es puro, tierno y sincero Cada paso que doy lo doy hacia ti, no hay barreras que nos pueden dividir Eres el sueño del que no quiero despertar, quiero a tu lado siempre caminar Cerca de ti mi amor, cerca de ti mi amor, quiero estar cada día, cada noche Sin duda eres la luz que ilumina mi andar Cerca de ti no quiero despertar Cerca de ti mi amor, deja decirte que no quiero despertar, ayúdame mi corazón Cerca de ti es donde quiero salir Cerca de ti es donde quiero vivir Cerca de ti es donde quiero vivir Cada instante contigo compartir cerca de ti mi amor mi verdad para siempre en esta eternidad